¿Cómo crear premios verdadero o falso en Moodle? Ingrese al curso. En el bloque de Administración, seleccione Banco de Preguntas. Señale la opción Preguntas. Seleccione la categoría en la cual pondrá la pregunta. De clic en el botón Crear Nueva Pregunta. Del menú, seleccione Verdadero o Falso. De clic en Agregar. En nombre de la pregunta, dé un número consecutivo. En Enunciado, escriba una frase. Seleccione la respuesta correcta de la afirmación que escribió en el enunciado de la pregunta. Cree una retroalimentación en la que justifique por qué la frase es verdadera o falsa. Haga clic en Guardar los cambios. Por favor, consulte el videotutorial Cómo crear preguntas con respuesta corta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!